Y yo lo que sé, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar Y en el día de hoy tenía pensado grabar un vídeo de la estúpida serie de mods, pero no va a ser posible Porque en mi casa hay bastante las, apenas se puede jugar, y ahora les explicaré por qué Perdón, que estoy masticando chiqueles que acabo de comer, lo que sí que haré es un... Un directo bastante largo, muy largo, porque tengo que cambiar toda la casa de sitio Y será en Twitch, estaré con más y con Corners de momento, si más gente de la estúpida serie de mods Se quiere apuntar, bienvenidos sean, y ahora explicaré por qué será en Twitch y todo el rollo Mientras que este vídeo esté subido, estaré en directo, así que pasaros por abajo por la descripción Y nos vemos en 5 minutillos, hasta ahora